Vivo bajando por el mundo Sufriendo con cualquier amor Ay, me llosa sopa No sé qué me está pasando No, Kilar Rams Ya no creo en el amor Tampoco creo en el amor, en el amor Yo no creo en el amor, en el amor Me dijo que no quería rapear Porque ellos son de lo peor Narillo, dime por favor, porque ella me cuenta rencor ¿Será que algo le pasó? Ahora yo estoy pagando por algo que le hizo otro Si tú supieras que ese otro soy yo Yo no puedo creer lo que acabas de decir Pero la vida es así Yo creía que eras mi friend, pero nadie está bien Los golpes me enseñaran a mí Yo no estoy bravo con ella, estoy bravo contigo Porque hace tiempo somos amigos Nunca pensé que iba a dejar Nuestra amistad se derrumbara por una gran Yo siento Kilar Rams, yo también me siento mal Pero tenemos que aceptar la realidad Cuando la tratabas mal Y ella estaba en el suelo Quien la recogió Y le digo te quiero Hoy lloro porque también de mis brazos alejo Hoy lloro porque también conmigo jugo Pero yo sé, y no volveré a caer, yo sé Friend, yo le brindé todo a mi amor Mi amor, y solamente me pago con traición Mi amor, mi amor, ya no la quiero ver Mi amor, mi amor, hizo que yo traicionara a mi friend Mi amor, mi amor, te fuiste y ya no te quiero ver Darío, no vamos a hablar más de este tema Tú sabes que eso era una bola afuera Todo lo que digo repitan Bola afuera Si tu guial te queman con otro pan Bola afuera Si tu amigo te traiciona Bola afuera Si le meten cizaña a tu guial Bola afuera Darío, tú sabes que esa era una bola afuera Sí, yo lo sé Tú sabes que todo el mundo comete errores más Está bien, yo sé que no fuiste tú, fue el diablo La tentación Dígselo mi amigo, que lo pase de nuevo Dígselo mi amigo, que lo pase de nuevo Dígselo mi amigo, que lo pase de nuevo